Tenemos a anticipo de la noche de las peluquerías, está con nosotros Juan Pablo Picardo, Matías Picardo. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos. Un aplauso para nosotros. Ya que aplaudimos todo el tiempo, podemos... Ahí está, mirá, mirá, estoy director. Ovasión total. Bueno, chicos, la noche de las peluquerías, ¿es la primera vez que lo hacen ustedes? Sí, bueno, gracias por la invitación, como andan chicos. Es la primera vez que lo hacemos nosotros en la Ciudad de Santa Fe. En realidad esto nació por la marca parisina con la que nosotros trabajamos. Y empezó en París, porque se hacía la noche de los teatros, distintas noches de distintos eventos. Y hace aproximadamente 10 años se hizo la primera noche de peluquerías en París. Después se empezó a trasladar por Europa. Y el año pasado, por primera vez, se hizo en Buenos Aires. O sea, la marca lo auspicia. Y este año es la primera vez que se extendió al resto del país. Consiste en invitar, agasajar a nuestros clientes. Nosotros vamos a trabajar, es como un horario extendido. Pero a la vez es agasajar a nuestros clientes, invitar con algo nuevo, invitar que nos conozcan y a esos clientes que ya nos conocen, hacerle como un cariño. Sí. También nosotros estamos viendo que mucha gente se enganchó, se copó, porque muchas chicas, por ejemplo, me pasó con los profes del gimnasio, que siempre salen tarde. Entonces dice, estaría bueno que tengan abierto más tiempo la pelu. Hasta más tarde. Hasta más tarde. Sí. No, pero está bueno. Sí, nosotros... Ustedes lo disfrutan de última. Tampoco. Si no, tengo que ir a mi casa a cocinarme solo. Claro. Más divertido que arse la pelu. Claro que sí. Mati, bueno, ¿en qué va a consistir? ¿Cómo diagraman esa noche? Que, bueno, vamos a destacar, es el 7 de junio. 7 de junio. Sí. O sea, se dice noche, pero arranca continuo para nosotros. Sí. En Buenos Aires arranca a las 6 de la tarde, pero hoy ya tenemos otro horario, pero nosotros lo manejamos hasta las 8 y seguimos hasta las 23 horas. Sí. Vamos a trabajar normalmente, o sea, nosotros los chicos de la peluquería, y vamos a atender a clientes que ya se están anotando por las redes. Ajá. Y el que se quiera anotar, o sea, está invitado. Y a la vez vamos a ver DJ y bartender para atenderlo. Tragos. Tragos. Qué copa. Música. Bien. DJ, ¿quién? Un amigo de la casa. Chento. Super chento. Chento, a full. Bueno, ahí compartimos imágenes del evento de Buenos Aires. Multitudinario, la convocatoria tremenda, fueron famosos, tremendo. Sí, estuvo muy bueno porque, o sea, la marca es como lo que lo organizó y lo promocionó. Y ahora lo que nosotros estamos haciendo, juntos con muchos peluqueros de la ciudad, aparte de nosotros, es que van a participar. Sí. Así que a la gente que va usualmente a la peluquería, que le pregunte a su peluquero si lo va a hacer. Porque no es algo nuestro, sino es algo que nosotros queremos como iniciar o compartir con el resto de los peluqueros. Porque está copada la idea. Está muy copada. Es una iniciativa, vamos a destacar, de la marca L'Oreal. Es de L'Oreal, sí. André. Qué interesante y qué lindo sería que se sumaran todas las peluquerías de la ciudad porque creo que hoy por hoy no hay quien no pase. Hombre o mujer no hay quien no pase por la peluquería. ¿Cómo se puede acceder? Es decir, ¿cómo se puede acceder a que ellos sean clientes o no? Porque tampoco pueden llegar todos juntos y agolparse. ¿Cómo tienen que organizarse si alguien quiere acceder, supongamos, a únicos? Bueno, nosotros estamos trabajando mucho con las redes sociales. Bien. O sea, damos turnos a los clientes, a gente nueva que quiera conocer por ahí. La idea es que nosotros podamos trabajar, podamos hacer un horario extendido, que es lo que nosotros queremos. No es una fiesta para nosotros, sino nosotros trabajamos. Lo que queremos es agasajar a nuestros clientes. Va a haber regalos, va a haber sorpresas, pero la idea es que lo podamos atender. Si nosotros hacemos algo masivo, no lo vamos a poder realizar. Y va a ser una desprolijidad. Y en lugar de disfrutar nosotros y el cliente, va a ser algo desprolijo. Entonces, la idea es anotarse en las redes sociales o poder pasar por cada uno de los dos locales que tenemos y nos anotamos. Y anotarse. Perfecto. ¿Gustavo? Siempre se dijo históricamente más perdido que tú con Alablina, ¿no? O más perdido yo, una noche de peluqueros, no noches de peluquería. Sí. Pero bueno, vos decías, Andrea, ¿quién no pasa por la peluquería? Hay pelucas. Hombres y mujeres, yo no pasa por la peluquería. ¿Qué pasa que no aprobaste todavía las pelucas de Único? Cuando pasabas, pasabas por las manos de Juan Pablo, ¿o no? Y yo creo que era Toto, sí, era muy joven Toto, ya ni se debe acordar. Pero sí, he pasado, he pasado por sus manos, ¿no? Bueno, las noches de la peluquería de Mati, uno supone que invitan a chicos, chicas, mujeres, señoras, jóvenes y adolescentes. ¿Qué corte recurrente de los pibes? Cortito acá, acá al costado. Y la selva alta acá, ¿no? Es el corte recurrente de los pibes. El corte es acá el cortito. Y es el único lugar donde yo tengo pelo, acá al costado, ¿no? Pero bueno, es recurrente y son modas, ¿no? La tenés que imponer al revés. ¿Al revés? La tendrías que imponer, dejar pelo tipo curly de los tres chiflados. Ser vanguardista. Bueno, lo voy a pensar, lo voy a pensar, ¿no? Dejame que lo estude con mi jefe de... Acesar la imagen. Pero digo, esos cortes recurrentes son los que se repiten por temporada, inclusive, ¿no? Claro, por temporada, sí. El tema es el corte y con la barba también. Y la barba. Y la barba. ¿Trabajan con la barba ustedes en la peluquería o es algo que todavía...? No, no es lo nuestro. Lo nuestro es más la parte de mujer, de color, colorimetría. Y bueno, ahora empezamos con otra serie de cursos. Estamos analizando el tema de la academia. El tema de la barba no es lo nuestro. ¿Y qué tanto tiene que ver la barba con lo que tenemos acá en la cabeza? ¿Hay algún tipo de vínculo, de relación? ¿Tiene que ver el corte del cabello con la barba que uno utiliza? Sí, por supuesto, porque nosotros manejamos... Es una técnica de visayismo que para cada rostro hay un corte que te va a quedar bien y una barba que te va a quedar bien. O sea, tiene que ver todo para que sea todo armonioso, todo un rostro armonioso. Esas son técnicas, bueno, vuelvo a repetir, de visayismo para que todo sea todo como un complemento, sea cabello, pelo, barba... ¿El color de la tez, de los ojos? Eso tiene más que ver con el color para la dama. Claro. O sea, nosotros recomendamos un color para la dama que tiene que ver con la piel, las cejas y los ojos. Entonces, siempre queda algo natural. Vos podés ser una chica rubia todo el año, pero siempre estar con un rubio ordenado, por decirlo de una manera. Porque hay distintas vestimentas para invierno y para verano. Por lo tanto, hay distintos colores para invierno y para verano. ¿Han tenido casos de teñir a varones? Sí, por supuesto, es común. ¿Pero gente muy grande, gente grande en realidad? No hay edad, hay de 23, 24 años. En adelante. ¿Qué nos tapamos los varones? ¿Las canas o no? No, a veces se dan colores. Sí, sí, más que nada. La gente grande, sí, para tomarse las canas, tonalizarse. Pero ahora están los jóvenes también haciéndose muchos colores. Adolescentes mucho claritos. Muchos de los grises. Ah, mirá. Verdes. Imagino que hay momentos que alguien ha llegado con una foto y me quiero hacer esto o este color. Y ustedes le han dicho, no, no, porque no te va a quedar bien. ¿Cómo reacciona la gente con esto? No, por supuesto. Nosotros, más que nada, somos asesores de imágenes. Entonces, cuando viene una persona, por ejemplo, Salomé Rolón, y me dice, tengo el pelo largo por acá y me quiero cortar por acá. Eso pasó en realidad, señora. ¿Estás contando historias reales entonces? No pasa todo. Sí, fue un proceso, fueron años. Sí. Entonces, nosotros lo que hacemos es una charla previa, asesoramos. Mirá, Salo, acordate que si cortás así, después no te podés arrepentir. Esto no es una camisa que te pones y no te gusta, te lo sacás. Entonces, es como que vamos manejando la ansiedad de la gente. Sí. Si nosotros vemos que el cambio es positivo, lo charlamos, se realiza. Pero hay mucha gente que trae una foto y tiene que ver con otro tipo de cabello. Cantidad de cabello, remolinos. Otro corte de rostro, remolinos. Exactamente, es otra persona. Es otra persona. Nosotros lo que hacemos es tomar esa foto como una idea. A partir de esa idea desarrollamos un trabajo. O sea, por eso nosotros somos estilistas, de crear un estilo. O sea, nosotros no copiamos, nosotros creamos un estilo. Matías, mencionaste academia. ¿Están dando clases ustedes? Estamos dando clases de color. Ahora, precisamente, vamos a empezar a dar clases de corte y de brushing en nuestro local de Boulevard. El más reciente, digamos. El más reciente. Y también es más cómodo para la gente que viene de afuera, de Entre Ríos. Es más fácil de ubicarlo. ¿Cómo hicieron para captar ese aprendiz, digamos? ¿Cómo llegaron a enterarse de que ustedes empezaron con la academia? Bueno, más que nada se enteró la gente. Fuimos haciendo toda una movida con el tema de las redes. Redes sociales. Redes sociales, por internet y por Facebook. Y ahí empezamos a captar a varias gente que ya no estaban escribiendo, preguntándonos si nos dábamos cursos. Si no, a raíz de los cursos que da él para la marca, si nos dábamos cursos de corte y de brushing. Entonces dijimos, bueno, hay que aprovechar esto. Chicos, ¿esto se va a hacer solo en Santa Fe Capital? ¿O ustedes ya lo han hecho extensivo al interior de la provincia u otros lugares? ¿O es lo que viene después, digamos? ¿La parte de la academia? La parte de la academia y la parte de la noche de las peluquerías. Para saber si hay gente que, por ejemplo, está mirando esto, le interesa, pero no está en Santa Fe Capital. La noche de las peluquerías se hacen en todo el país. Hay gente, amiga, que tenemos en Rafaela que lo va a hacer. Bien. En Sunchales. Principalmente motorizado por L'Oreal. O sea, son los peluqueros que tienen L'Oreal. Perfecto. Chicos, nos queda una duda con relación a la noche de las peluquerías. ¿Empieza a 18 horas? Empieza a 18 horas. Empieza a 18 horas. ¿Se extiende hasta las 23? Hasta las 23, 24 solamente. Sí. Ella se olvida como diciendo, ¿qué vamos a hacer si se nos extiende más? Hay una vez en las noches de peluquerías. Otras noches. A las 6 de la mañana. El primer turno del viernes es tuyo. ¿Cómo no? ¿Cómo te gustó? ¿Cómo? ¿La qué hora o las 6 de la tarde? Sí. Más o menos. Si no llego. Sí. ¿Vas a ir acá? Se va a ir a otro turno, ¿no? Lo más lindo es que puede ir a pasarla genial, ¿no? Porque unos tragos y demás. ¿Vas a el 7 de julio? ¿Vas a ir a la entrevista? Ah, bueno. Ya está. Mirá. O sea, tenés que ir, no es que podés pasar. Tenés que ir en... Tenés que ir, claro que sí. Hay un cafecito, mate, un trago, alcohol. Bueno, vamos a darnos la vuelta, claro. Bien. Sí, sí. Bueno, chicos, reiteramos para inscripciones. ¿Cómo nos anotamos para ir y que nos den el turno? Por Instagram o Facebook o si se quieran acercar algunos de los locales. En Aristóbulo al 4147 o Leobar 1616. Planilla y nos anotan. Bueno, Salo, a ver cuándo vamos, ¿eh? ¿A qué hora vamos? Si podemos ir juntas, de última, nos ponemos de acuerdo. ¿Cuándo salimos de acá? Claro, cuando salimos de acá. ¿Primer turno lo tienen cubierto? Yo no. Bien. No, porque tenemos anotado en el chingo. Bien, muy bien, muy bien. Ya nos quedamos cada noche. Ya está, ahora sí. Chicos, todo el éxito y ojalá sea muy convocante. Bueno, ni hablar que va a ser un mimo seguramente para todas nosotras y nosotros. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Éxitos.